¿Qué onda, hermanos? Nada, hoy les dejo el video después de toda la inactividad. Quiero aclarar que la inactividad fue porque tuve COVID. Tipo, literalmente estaba volando en fiebre y no podía hacer nada. Todavía ha sido sin gusto, sin olfato, sin olfato. Pero bueno, puedo streamear, puedo streamear. Así que hoy ya se volvió el stream y fue increíble porque tienen que ver lo que pasó. Yo no sabía, yo desaparecí una semana por tener COVID. Vuelvo y ahora di, resulta tener novia, no la conocíamos. Tipo, ¿qué harás y ya? Vean el video porque fuera de la cosa, es increíble. Empezamos a hacer preguntas con Sound. Así que nada, amigos, twitch.tv barrapato. Los amo de corazón, gracias por el aguante. Y disfrútate del video. Didi con Kiara. A ver, alguno... Para, para, para. Me dijeron que un toque de Discord. A ver la rovia de Didi, vamos a ver la rovia de Didi, loco, porque te felicito, Didi. Esta es la rovia de Didi. En serio, Didi, la tengo en el cielo, amigo. ¿Qué edad tiene Gasti esta chica? 13. ¿Cómo me estás cansando, Didi? Hola, Kiara, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en mi stream, loca. No, entra en tu Instagram, disculpame un poco el atrevimiento, porque me dijeron que Didi es tu novio o algo así, o está con vos. ¿Puede ser que vos estés en algo, en una relación con Didi? Sí. ¿O es todo mentira? Porque esta vez me mintieron y yo entré a tu Instagram re contento y... Puso sí, puso sí. ¡Vamos, ven! La tengo en el cielo, amigo. ¿Puedo meter a la llamada? Sí, 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 meteros días, Kiara, por favor. Por favor, por favor, quiero hacer un par de preguntas porque estoy contento, loco, estoy emocionado. Se le perdió la PC pero ganó un amor, ¿no? Porque siempre te veo el dado bueno de la vida, amigo. Porque el chabón tal vez perdió la computadora, perdió todo lo que tenía. Pero mirá, ahora tiene una compañera de vida, loco. Y todo el pueblo canto, Maradón, Maradón, nació la mano de Dios. ¡Vamos, Diego! ¡La concha de la madre! No, pero así no, no es así, Didi, no es así. A ver, ¿qué pasó, Tade? ¿Sí se escucha? No, Pato. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Pato, el gordo de Didi tiene novia y yo matándome a pajas. ¿Qué estoy haciendo mal? No, sí, sí. Para que el gordo de Didi tenga novia y nosotros no, Tade, estamos en la concha, amigo. No sé qué hacer ya. Participó en un sorteo que escucha a mí le donó 3.000 dólares para iré para que le venden. Empezaste el gordo de la lista y encima perdió. En mi silaga no la pese. O sea, perdí en la dos lados. Yo no lo puedo creer, no sé qué estoy haciendo mal. No, Tade, acá ya nos tenemos que rescatar. Algo tenemos que cambiar, Tade, porque Didi la está haciendo de 10 y nosotros estamos en la concha. Hola. Hola, hola, Kiana. Mi nombre es Pato, un gusto, no sé si ya me conocías. Disculpa la estrellamiento, tal vez, de haber entrado a tu Instagram de manera tan repentina en un directo con gente. Ok, eh... Me sorprendí. Me sorprendí porque me llegaron 10.000 notificaciones de la nada. Dice, ¿qué pasó acá? Claro, claro, claro. ¿Qué hiciste, Pato? La concha de tu madre. Ok, ok. ¿Vos me confirmás que todo lo que dicen de Didi es verdad, no? Sí. ¿Qué? ¿Que están en algo? Sí. Ok, bueno. Bien, bien. ¿Hace cuánto y cómo fue? ¿Cómo se dio todo, loco? Porque el amor no se da de un segundo al otro. Hace... No, hace poco, hace poco. ¿Hace poco? ¿Y quién encaró a quién? Todo, claramente. Ah, ¿vos encaraste? ¡Claramente, claramente! ¿Y qué fue lo que más te gusta de Didi? Eh... No, ya lo dije. La mataste, la mataste, boludo. No, callate, Didi. Ya lo dije, lo dije, lo dije. Todo. Ah. No, me gusta, me gusta, ya dije, que me gusta mucho su personalidad, le hace reír mucho a la gente y no, no lo exagera, o sea, le sale, no se ríe a la gente. Que haga el payaso en la cámara sin ningún tipo de vergüenza, eso es lo que te atrae de él. Sí. Y escuchame, Didi, ¿y qué es lo que a vos te gusta de Didi? Decí la verdad. Decí la verdad. Ay, no, 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 no. Decí la verdad. El otro día me fui del tema, pero está bien, también. A mí me gusta, yo dije que me gusta el tema. ¿Cómo que te fuiste del tema? ¿Qué dijo, qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste, Didi? No. ¿Qué dijiste? ¿Te gusta algún aspecto físico de Didi? ¿Y eso lo dijiste en la tril? Sí. Sí. Lo comentó, ¿y lo dijiste? ¿Te gusta mucho la cola de Kiara? Sí, cierto, cierto, cierto. Ok, ¿y a vos te gusta Kiara algún aspecto físico de Didi? Eh, sí, su cara. Yo la verdad me voy de tema. Ok, no, no, pará. Pará, pará. No sé si habrá visto algo más que la cara. Kiara, no te digas que te va de tema porque te pregunté si te gustaba algo físico de Didi y le dijiste sí. Eh, 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 eh. Pero, a ver, por favor. No, 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 no. Por favor, chicos, Loco, prometalo, me falta el aire. Interpretado, Loco. Por favor. ¿Estremeás? Sí. ¿Qué stremeás? Fortnite. Ah, bueno. Del uno para el otro. Para que te des una idea, grindea más que yo, amigo. Grindea más que yo. Es mejor. Juega Wires y todo en stream. Ahí está. Bueno, Tade, Tade me va a ayudar a entrevistar, Loco, porque la verdad que esto es una canción hermosa. Soudi, Soudi se va, eh. Soudi, Soudi se va, eh. Qué pelado de mierda, boludo. Qué buena relación, macho. Qué lindo, Loco. Qué lindo tu entrada. Tade ahí. Nada, creo que Didi es un chabón que, nada, se merece todo en esta vida. De pasar de calentar abrazados en la computadora que la tenía ahí. Y ahora cocinó un semejante culo, y a la parrilla. Así que nada. Bueno. Respeto para mi chico, Didi. No, 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 Tade, Tadeo, 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 te lo pido, por el amor de Jesús. Te pido, por favor, que respete, gracias, Fran, por los bits. A ver. El entrevistador, Tadeo, eso sí, filtro no hay, pero risas aseguradas. No, no, filtro, filtro, eso, lo dejaste más que claro, que no tenés, llegaste incluso a unifiar a tu propio amigo, así que sabemos que sos capaz de cualquier cosa. Diste perfecto, Pato, chupame la pija. Coméntalo, Tadeo, OK, Rustic te pasó el sprint de Kiara, y juntos compartieron la hermosa ventana viendo su Twitch, ¿o no? No, sí, obvio, me encantaban las mecánicas, así que nada, qué dislocado por las mecánicas que tenía mientras jugaba Wires. Rustic, ¿querés que te diga lo que me dijo Rustic? A ver. No, no lo digas. Para mí no es atrevido, porque nada es atrevido, pero le quería jugar a una Wager, pero si ganaba no quería la plata. Ya está, ahí te dejo todo. Ah, no, no. Podríamos decir que Rustic es un claro ejemplo de un buen simp, ¿no? Que le quiere poner a una Wager a Kiara, pero no le quiere cobrar. Y escuchame... No, igual, ¿sabés para mí lo que hace Rustic? Para mí Rustic juega Wager por nudes. Y como sabe que la gana, nunca te voy a mostrar la happy, ¿entendés? O sea, es buena asegurada. Bueno, cállate un poquete. Coincido, coincido. ¡Coincido, loco! ¡Coincido, coincido! ¡Coincido, coincido! ¡Coincido! ¡Coincido, coincido! ¡Coincido! ¡Coincido, coincido, coincido! ¡Coincido, coincido, coincido! Nada, sí, estamos en el live stream, hay que tener un buen vocabulario y todo. Eh, no. Ok, pero le ha pasado a amigas tuyas. A amigas mías no, pero a conocidas sí. Le ha pasado a conocidas. Y comentame, después de hacer una pregunta, esto va al serio. Si, ¿vos creés que si Didi te puso un parquimio, te ganá? No, no, Didi no me gana ni un pedo. A las mujeres, esto es un secreto, Ruthie, que nadie sabía, loco, Ruthie, que el otro día entró a mi stream y me puso gordo retrasado, así que Ruthie... Pero, Pato, Pato, no has agarcapado, con razón te juegas simple words a vos. No le pagás y vos le mandás fotos de las tetas. Es buena esa. Y bueno, que edad tenés, que edad, importante, grato este, ¿no? 17. ¿Cuántos tiene Didi? ¿Cuántos tiene Didi? ¿Cuántos tiene, me parece decir? 17, ¿17? A ver, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. Kiara, ¿vos de qué signo sos? Porque yo sé que Didi es Virgo, pero no por el signo, ¿no? Ya lo sabemos. Claro. Libra. Con la luna en Plutón, yo creo que son compatibles, loco. Ahora va que... me pone contento porque hasta los signos lo dicen. Esta es una relación inevitable, esto es el destino. ¿Considerás lo mismo que yo, Kiara? Sí. Ah, están enganchadísimos. Y comentame, Kiara, ¿ya se dijeron del primer Te Amo? Sí. ¿Qué tal el celular? A ver si te rompió la PC. La concha de tu madre, pelado puto. Sí, no, sí, no, sí, no, la pregunta. ¿Qué es el siguiente? No habés ganado la PC, pero posiblemente ganaste unos cuantos polvos, Didi. ¿Qué es el siguiente? Contanos un poco. Bueno, bueno, bueno. La PC la bajó, pero esto la subió mucho. Y la subió y no solamente la moral, ¿no? O sea, me explico. La subió otra cosa. Sí, 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 sí. Se entendió, se entendió. ¿Qué le hiciste esa? ¿Dónde la pasan? Sí, en el Fortnite no es bueno igual, ¿eh? O sea, piensa que es un bueno para nada, loco. ¿Ve que usted me tiene que dejar indagar? Pero en el stream, esperemos que nada, Kiara, ¿el tamaño importa? La verdad que, para Didi, un poco sí. Chau. ¡Cagaste, fuego, Didi! Porque acá cagamos, Didi. La puta madre. Eh, cagaste. Amigo, la concha de la madre. El maní Jiménez le decimos a Didi, para si no sabía qué era. Tade hace las atrevidas y yo hago las trams, las normales. Sí, si juega el fútbol, las pelotudas, según. Pero estás preguntando sobre mi pija, no me tenés que preguntar. Eh, estoy hablando con Kiara, no con vos. Cerro al orto, vos dirás. ¿A partir de qué tamaño para vos es chico una pija, no? A mi acero no le importa nada, güey. Pero escuchame, hay 8000 viewers en el chat. Pero vamos aprendiendo juntos. ¡No haces revista, Dios! Le están preguntando a una guacha cuánto es una pija linda para ella, boludo, estás enfermo de la cabeza, hermano. No es gracioso, es morboso, está de Dios la puta que te parió. Y comentanos, Kiara, ¿cuánto sería? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Es bipolar, era. Menos de 12, chica. Nah, igual, menos de 12, para mí te metes eso y es como no meterte nada. Ah, la tengo chiquísima. Y bueno. Estamos en la mierda, Pato. Estamos en la B, Pato, la concha de la madre. Pero yo, pregunta más de amor, ¿cómo le va la relación? Sí, cuando estuvieron Cami y Tizzy no fue así la cosa, boludo, dale. Bueno, pero pará, porque yo le pregunté a Kiara si le preguntaba y me dijo que no, ¿vos lo que tenés vergüenza de responder vos? ¿Cuál es la parte del físico que más te gusta de Kiara, Didi? Yo tengo una respuesta posible. Es la cara, me gusta mucho la cara. La nariz es 10 puntos. Como la mía, 10 puntos en lazo. Ok, bueno, hermoso, hermoso, le gusta la cara, lo que es algo admirable. Yo decía que Didi está mintiendo igual, pero bueno. ¡Oh! ¿Sabés que yo pienso lo mismo? ¿Sabés por qué, Kiara? Porque tu apellido es Tuliano y termina con Ano y creo que a Didi le gustan los Anos. Claro. Eh, eh, loco. Es mucha coincidencia, ¿o no, señor Pato? No, sí, sí. Acá tenemos a Jerlojón. No, no, tenemos a Jerlojón pelado acá en la camina de discos, loco. Te amo, Tade. Es verdad lo que dijo. Tuliano, ¿es por eso Didi que te gusta Kiara? No, usted es que está deshecada, boludez, boludo. Pero pará, pará, porque ella dijo que me está posta mintiendo. ¿Vos por qué parte del físico pensás que le gusta de vos, Kiara? Ih, mi culo. Ya lo dijo 10.000 veces. Pero no lo quiere decir de vuelta para no quedar mal, no pasa nada. Pero está 10 puntos. Sí, sí, boludo, ¿qué tiene de malo, boludo? Pero vos no lo dijiste, no tiene nada lo de malo. Pero no voy, amigo, hay 8000 personas. Amigos, no puedo creer el culo que tiene, no es increíble, ni una cosa de loco. No, boludo. Pero igual, 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 cuchame. Como, 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 como nosotros decimos que Pato tiene unas tetas increíbles, imaginate que a una mina le caiga un culo increíble. O sea, yo me sentiría halagada, ¿entendés? Yo me siento halagada. Ah, bueno, por eso. Ah, bueno, eso yo no sabía, boludo. Ah, bueno, no sé que se hacen las minas. Ah, y solo quiero que me digan que me gusta por mi cara y no por mi horto. Pero si les hice un buen horto, a mí me gustaría que me digan que tengan un buen horto, ¿entendés? Claro, 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 o sea, Tadeo fuera de Pato, tipo, metecito a Pato Testón, Pato con la salida para su mujer. Yo a Tadeo lo quiero mucho porque el chabón es fuera de Pato, no tiene vergüenza de que... Pero Pato, pero Pato, yo te halago, yo te halago, yo soy pelado. Claro, yo también te digo, bolas 8, pelado hijo de puta, la concha de tomar. Ah, bueno, por eso, por eso. Nos llevamos así, pelados locos. ¡Suscríbete al canal!